Vamos a temas internacionales, a analizar y profundizar en ellos, porque el gobierno de Argentina, se lo hemos ido contando, admitió que la inflación interanual de 102,5% en ese país es un dato muy malo. Esto luego que el país superara la barrera inflacionaria de 100% por primera vez, primera vez en 30 años. Vamos a analizar este escenario, también las explicaciones que se están dando, por eso estamos ya con Pablo Lacos, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Pablo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Claro, reconoce el gobierno que es muy malo tener una inflación de 102,5%, o sea, más que muy malo es extremadamente malo en términos de lo que significa una inflación que supera los tres dígitos, pero ¿sorprende a la Argentina esto? No, esto es un proceso que viene avanzando, la inflación es una enfermedad, Argentina lleva 80 años con una inflación promedio del 80% anual y las políticas expansivas del gobierno peronista han profundizado el déficit fiscal, el desajuste completo de la macroeconomía, la emisión monetaria sin respaldo y finalmente la alta inflación. Esto es muy complicado porque todo el mundo sale a la calle a defenderse. Acá hay un ambiente muy difícil que Chile lo conoció en el año 72, 73. En febrero del 73 Chile tuvo una inflación mensual del 5.6%. Argentina ahora tuvo una mensual del 6.6. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay esas altísimas tasas de inflación? Y bueno, que toda la gente que depende de un salario no le alcanza, entonces sale a la calle, los sindicatos, movimientos sociales a la calle a exigir recomposición salarial. Pero claro, las empresas a veces no le pueden dar un aumento del 100%. Obviamente, imagínate, para hacer la comparación a quienes nos ven a esta hora, aquí se está viviendo también, la inflación es una situación a nivel internacional, aquí para qué decir, con una inflación sobre los dos dígitos, 12%, con salarios que caen justamente porque todo está más caro, pero allá tú decías, Argentina lo vive hace años y lo vive con este tipo de tasas de 100%. Claro, entonces, lo que se está viendo en Argentina es una radicalización de la violencia en las calles, salen todos los militantes rentados del peronismo, salen a las calles por los obreros, piqueteros, salen a exigir recomposiciones de los ingresos que ellos tienen por ser militantes. Y como están acostumbrados a tomar las calles por motivos políticos, ahora lo hacen en contra del propio gobierno. Entonces, se les está yendo en contra la maquinaria que ellos mismos han creado. Los empleados fiscales totalmente frustrados, los jubilados muy frustrados también, porque ya la jubilación ya no les sirve para nada, o sea, el kirchnerismo estatizó los fondos de la AFP, lo gastó y ahora lo que le paga a los jubilados es ínfimo, entonces los jubilados también descontentos. La gente del gobierno peleándose unos con otros, echándose las culpas entre ellos, no tienen candidatos, hay elecciones presidenciales, ahora vienen las PASO en agosto. Y el gobierno empieza en una especie de crisis, de pelea entre ellos, entonces el gobierno está empezando a tomar distancia de Cristina Kirchner y de su hijo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, preguntando, bueno, ¿y desde dónde viene el pedestal desde el que habla Máximo Kirchner? Cuestionándolo muy duramente, haciendo de vocero de muchas bases peronistas, de muchos sectores del peronismo que están hartos de Cristina Kirchner y de su familia, de sus privilegios y de sus fuertes pautas de corrupción. Todo esto... O sea, una fragmentación en todo sentido, digamos, que obviamente se ve alimentada por los precios. Claro. Realmente en el bolsillo, o sea, ¿qué más sensible que eso? Claro. Y aparte, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno en Argentina? Lo mismo que hacía el gobierno Salvador Allende acá. Alta inflación, congelo los precios. Que no le funcionó. No le funcionó. Se demuestra la máxima nivel de la historia de que el congelar precios no... Por eso, pero fíjese otras implicancias, porque hay algunos precios donde el sector privado puede eludir el control y lo vende por el mercado negro. Pero cuando son tarifas de servicios públicos, por ejemplo, la energía queda congelada y queda congelada. Sí, claro. En los últimos tres años, que hemos tenido más o menos 300% de inflación, las tarifas de energía aumentaron solo un 30%. Entonces, las empresas de energía dejaron de invertir y ahora cuando cruza los 34 grados la temperatura, se corta la luz, se corta la energía. En Mendoza, por ejemplo, se cortó la luz. En una empresa que producían cerdos y se murieron 500 cerdos, porque cortaron la luz, no vino la ventilación, y bueno, fue una matanza de animales, ¿verdad? Y en Buenos Aires, imagínese lo que es vivir con los ascensores cortados, sin refrigerador, con los semáforos que no funcionan. O sea, un ambiente de altísima tensión porque no da abasto. O sea, esta política de control de precios, contener la inflación, no por las causas que es el déficit fiscal, sino con las manifestaciones externas, como el aumento de precios, con congelamiento, obviamente genera toda esta enorme cantidad de distorsiones y el malestar que hay hoy en Argentina es cada vez mayor. Pablo, ¿qué medidas propone o plantea el gobierno de Argentina con respecto a esto? Porque claro, esta, la de congelar los precios, se dio hace un par de meses, digamos, con los efectos que finalmente vemos, que fuimos efectos bastante nulos, pero desde la posición que tiene el gobierno de reconocer que es una mala situación, pero finalmente, ¿cómo la enfrenta? Si es que la puede enfrentar. ¿Y qué pasa con el Banco Central también de Argentina? ¿Emitir billetes como ha sido la tónica, digamos, en los últimos años? Bueno, es que sigue emitiendo billetes. ¿Hace ellos todo el tiempo? Claro, imagínese, acaban de aprobar una nueva moratoria previsional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimas personas pasan a tener jubilación sin haber cumplido los aportes para acceder a la jubilación. O sea, paga el Estado, digamos. Entonces el Estado paga, eso incrementa el déficit fiscal. Esto generó llamada de atención del Fondo Monetario Internacional, que le está diciendo, mire, nosotros le estamos dando crédito a ustedes, pero ustedes se habían comprometido a bajar el déficit, pero ahora hacen otro salto para aumentar el déficit. Con lo cual, esto le generó problemas de credibilidad al Ministro de Economía, Sergio Massa, que es el que trataría de ser como el salvador. Que asume el año pasado, hace un par de meses. Claro, él se la jugó cuando dejó la Cámara de Diputados para ir de Ministro de Economía a ser el gran Fernando Enrique Cardoso, de Argentina. O sea, Cardoso bajó la inflación en Brasil, como manejando la economía, y después se convirtió en presidente. Claro, claro. Massa quiso hacer lo mismo. Dijo, bueno, esta es mi gran oportunidad, yo voy a bajar la inflación, y con eso me postulo a la presidenta. Voy a hacer lo que nadie puede hacer, digamos. Pero no se puede, porque el déficit fiscal es muy difícil de bajar, porque los gastos del Estado son gastos rígidos, no se pueden bajar. Cuando se incorporan masivamente salarios para los militantes del gobierno, salarios para gente que nunca aportó que tenga su jubilación, salarios para una enorme cantidad de empleados públicos, digamos, que son sobre todo premios a la militancia, esa enorme cantidad no se puede bajar, porque una vez que ya empezó a trabajar, empezó a tener ese privilegio o ese beneficio, no se le puede cortar. Claro. Entonces. Es como obligado por ley, digamos. Claro, por eso. O sea, el Estado tiene que pagar 19 millones de sueldos por mes, entre empleados públicos, jubilados, bueno, 19 millones. No lo puede bajar eso. Es imposible. Con lo cual, el déficit fiscal es imposible de reequilibrar, la inflación es el resultado directo de la emisión monetaria que el Estado obligatoriamente tiene que hacer para cumplir todas estas obligaciones legales que ha asumido para ganar elecciones, para armar esta tremenda maquinaria política del peronismo. Y con lo cual, acá hay una saturación de la población, la gente en las calles peleándose unos con otros, haciendo manifestaciones de descontento con los sindicatos. Y esto es posible que genere la derrota del gobierno, como le pasó acá a la OPE en el 73, que ganó la democracia cristiana, y vino Frey como presidente del Senado. Acá van a perder. Y también puede venir un giro brusco a la derecha con Milley. ¿Suena con más fuerza la opción, por ejemplo, de Javier Milley? Sí, mientras más se deteriora la economía, más chances tiene Milley de seguir subiendo. O sea, no hay que mirarlo en menos. Yo sé que a veces hace declaraciones un poco delirantes. Muy reimbombantes. Disparatadas. Pero, mientras más enojo que hay, más chances tiene. Porque él va haciendo un discurso que está diseñado para el que está enojado. Claro. Y lo toma como efectivamente una alternativa, una opción, ya que nadie ha podido solucionar su problema. El problema de la persona en que le está hablando, digamos, me imagino. Y esto se aplica a cualquier liderazgo a nivel regional e internacional cuando se da una situación tan complicada como es, insisto, el bolsillo. Por eso, entonces, la gente que siente que la inflación lo perjudica porque su salario no vale nada, trabaja todo el mes y no le alcanza para poder comer. Que su jubilación trabajó toda la vida y la jubilación no le alcanza para nada. Todo eso que es un abuso de parte del Estado y del gobierno genera bronca. Y muchas veces, para expresar esa bronca, tienen un discurso armado, ¿por quién? Por mi ley. Que tiene costados delirantes, pero empalma muy bien con esa sensación de bronca, de enojo, de frustración que hay en millones de argentinos. Y a medida que siga pasando el tiempo, si el gobierno no logra controlar esto, se va a agudizar el mal humor social y se va a agudizar la tendencia a canalizarlo con una opción populista de derecha que puede ser mil leyes. Así que esto está abierto y puede pasar cualquier cosa. Claro, la primera gran preocupación, evidentemente, es la ciudadanía. Esto de no poder llegar, ni siquiera acercar o pensar, a fin de mes, como se dice, con una inflación interanual de más de 100%. Y en ese punto, te quiero preguntar, Pablo, eso es lo más importante, pero obviamente los efectos y los impactos para el gobierno, para las coaliciones, para las fuerzas políticas, pensando en los pasos de agosto. ¿Queda tiempo todavía? O sea, este descontento puede ir también en aumento y generar un rebaraje en las opciones políticas, todas las de mi ley, pero también de los partidos más tradicionales de oposición actualmente. Bueno, por eso... Porque tampoco se escapa mucho. Aquí este tema de la inflación viene desde que estaba Macri, por ejemplo. Claro, cuando estuvo Macri, él no fue capaz de controlar la inflación. Claro. Él realmente también contribuyó a consolidar esa cultura de la alta inflación en Argentina y eso hace que mucha gente que naturalmente tendría que votar ahora por Cambiemos, esté considerando votar por mi ley. Y además, mucha gente del peronismo también está considerando votar por mi ley como pasa en España, que mucha gente del Podemos, de Pablo Iglesias, se pasó a Vox. Claro. Entonces, esto es lo que está pasando. Lo de mi ley sería como una especie de menemismo recargado. Entonces, el peronismo que ya estuvo en la derecha con Menem en los 90, podría volver a volcarse a la derecha apoyando a mi ley. Entonces, esto está muy abierto para la oposición principal, que es Cambiemos. Es muy difícil afrontarlo porque ellos han tratado de hacer un discurso muy políticamente correcto, muy adecuado, muy mesurado, pero a medida que sube la crisis, ese discurso empieza a ser percibido como débil, como insuficiente. No va a solucionar mi problema si yo lo elijo. La profundidad del problema. Claro, claro. Entonces, esto es una situación muy complicada. Por ejemplo, hay muchos militantes rentados en el peronismo. ¿Qué es lo que pasa? Llega un trabajador que va dos horas, entrena a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, vuelve a La Matanza, dos horas más, llega cansado y ve que al lado hay un vecino que no trabaja hace 20 años, que tiene un salario por ser militante para ir a las marchas, ese dice, pero usted gana lo mismo que yo. No puede ser, esto es injusto. A esa persona le habla Javier Miller. Claro. Y quizá hay que romper esto, hay que terminar los privilegios de la política con medidas muy drásticas. Él no sabe cuáles van a ser las medidas drásticas, pero le da una ilusión de reparar la injusticia que ve que se ha creado con este sistema clientelar del populismo peronista en un tiempo demasiado largo. Pablo Alacost, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Que estén muy bien.